Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. México vs Costa Rica en vivo online en directo vía Azteca 7 y Tudene, se enfrentan en el partido de la décima jornada de las eliminatorias Qatar este domingo 30 de enero del 2022 desde las 5 pm, horario peruano, en el Estadio Azteca. El tri desea aprovechar la condición de local para consolidarse en una de las tres posiciones que otorgan el acceso directo a la Copa del Mundo. De su lado, los ticos están obligados a ganar para, al menos, soñar con la opción de disputar el repechaje. El conjunto liderado por Gerardo Martino recién resolvió el encuentro ante Jamaica en los minutos finales. Los goles de Henry Martín y Alexis Vega fueron claves para sellar el 1-2. En tanto, los de Luis Fernando Suárez batieron a Panamá, rival directo, con gol de Brian Ruiz. Tudene, Canal 8, las Estrellas y Aztecas 7 son las señales habilitadas para ver el partido de las eliminatorias Qatar 2022 que presentará a la selección mexicana con el retorno de Irvin Lozano, quien no estuvo en Kingston por suspensión. El tri, con 17 puntos en la tabla del octogonal, se ubica en la tercera casilla. Los aztecas tienen dos unidades menos que el líder Canadá, 19, y uno menos que la escolta Estados Unidos, 18. Ambos elencos se enfrentarán esta fecha. De su lado, la selección de Costa Rica alcanzó los 12 puntos para situarse detrás de Panamá, 14, actualmente en la zona de repesca. Para seguir pensando en Qatar 2022, los ticos debe hacer lo suyo y esperar un tropiezo de los canaleros frente a Jamaica. Con problemas estomacales, el centrocampista Randall Leal se convirtió en las últimas horas en la segunda baja, que se unió a la ausencia por lesión de lateral Orlando Galo. Eso sí, Caler Navas, Celso Borges, Brian Ruiz y Joel Campbell si estarán en la capital mexicana. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.